A continuación vamos a hablar del próximo rival del Barcelona en la Europa League, además en el partido de ida va a faltar uno de los jugadores más importantes del equipo esta temporada, veremos la ilusión que hay en el barcelonismo con este nuevo Barcelona de Xavi Hernández o las palabras de Gerard Piqué sobre el estilo de Xavi, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! El Barcelona ha dado un recital de fútbol al Napoli en su propia casa, el esquema de juego de Xavi Hernández ha dejado sin opciones a Luciano Spalletti, quien se fue al descanso de la primera parte con tres goles en la portería. Sin embargo, parece el partido ha dejado buenas sensaciones para el legarense más allá de lo que hizo su equipo dentro del campo. Según una información que ha desvelado el Cataluña Radio, el Barça ha fijado como objetivo a Calidú Culavalí para reforzar la saga azulgrana la próxima campaña. El central del conjunto trasalpino fue muy solvente en el partido de ida, en donde no dejó espacios y redujo al máximo las posibilidades de gol de los culés. En la vuelta no pudo hacer mucho ante el vendaval barcelonista, pero redujo sus errores al límite. Sumado a ello, días antes del primer cruce en el Camp Nou, la Gaceta de los Port ya colocaba al zaguero en el radar del Barcelona. El senegalés finaliza su contrato en 2023 y aún no ha dejado claro su futuro. En verano, los italianos rechazaron 70 millones de euros del Manchester City y el Paris Saint Germain por sus servicios, dejando claro que es un baluarte para la institución. En comparación a otros defensores que el FC Barcelona tiene en su agenda y que llegarían a coste cero, como Andreas Christensen o César Aspilicueta, el africano aún le queda un año de contrato. A pesar de ello, el Napoli tendrá que rebajar a gran escala sus pretensiones por él en el caso de que no renueve. La prioridad de los culés en el mercado veraniego es Erling Haaland, pero un precio accesible podría abrir la puerta a un traspaso por los servicios del futbolista napolitano. El fondo blaugrana debe ser atendido al final de la temporada, pese a que Ronald Araujo y Eric García gozan de juventud. Gerard Piqué, Jordi Alva y Dani Alves ya están en la etapa final de su carrera. Es por ello que el club debe encontrar los recambios ideales para que la química en la retaguardia no se pierda y a su vez dar otra cara al bloque. Ya los candidatos favoritos de Xavi están sobre la mesa y queda ya, por parte de la directiva, cumplir sus demandas. Vamos a hablar ahora de la ilusión que hay en Can Barça con Xavi Hernández y su nuevo Barcelona. El Barça de ahora no es el Barça de hace unos meses. Si echamos vista atrás, el cuadro azulgrana ha pasado a ser un equipo bastante fácil para los rivales, a uno muy difícil de batir. El cambio es notorio y eso se debe en parte a la llegada de la Xavi nueva. Los Aubameyang, Adama, Ferran y compañía han sido capaces de darle un lavado de cara a un equipo que estaba hundido por la salida de Messi. La delicada situación económica obligó a la institución a tener que desprenderse de su mayor exponente, que dejó un vacío difícil de tapar. Al equipo se le notaba que echaba en falta a Leo porque bajó considerablemente sus prestaciones. Koeman no consiguió armar un equipo competitivo y eso precipitó su despido, algo que le vino bien al Barça. Y es que ha encontrado en Xavi a un generador de ilusión. Es cierto que con él llegó la eliminación de la Champions, pero apenas llevaba un mes en el cargo. Cuando quieres cambiar algo, lo primero que se necesita es tiempo y también recursos. El catalán tenía que adaptarse y en enero encontró aliados para llevar a cabo la transformación. Laporta y Alemany firmaron a Aubameyang, Adama y Ferran y las cosas fueron a mejor. Encima, Piqué, Jordi Alba y compañía volvieron a sus mejores tiempos, con Pedri como el ojito derecho de su entrenador. Este Barça tiene más hambre, más ganas de jugar al fútbol y de hacerle daño al rival, a pesar de dejar alguna que otra duda en ciertos momentos. La mejor obra hasta la fecha de Xavi y los suyos llegó en Nápoles, una ciudad en la que se respira una gran pasión por el fútbol y por Maradona. El barcelonismo empieza a ilusionarse con la posibilidad de poder levantar algún título esta temporada. Solo le queda la Europa League y todo ello gracias al de Terraza, que fue ovacionado en el Diego Armando Maradona por la afición y recibió un cálido abrazo de Laporta. El catalán ha afinado la orquesta. Esto no ha hecho nada más que comenzar. Vamos a hablar ahora de Gabi y es que va a ser baja para la ida de octavos de la Europa League. El Barcelona estará en los octavos de final de la Europa League tras vencer al Nápoles por 2-4. Para el primer partido de esta eliminatoria, Xavi Hernández no podrá contar con Gabi, ya que el joven jugador tendrá que cumplir una sanción de un encuentro por acumulación de tarjetas. Gabi ya contaba con dos amarillas que vio ante el Dinamo de Kiev y el Bayern de Múnich en la fase de grupos de la Champions League. En esta ocasión, el futbolista agarró a Mateo Politano y el colegiado decidió amonestarlo. Las condiciones en las que se produjo la falta de Gabi hacen pensar que fue intencionada para que el mediocentro tuviera un poco de descanso. La infracción fue innecesaria por el momento, minuto 93, y porque ya no había nada en juego con el 2-4 en el marcador. El propio Xavi Hernández había reconocido en la previa del partido que el andaluz arrastraba un notable desgaste. Quien sí estará en la ida de los octavos, pese a contar también con una buena acumulación de partidos, es Gerard Piqué, que no vio la tercera amarilla en Italia. Y ya para acabar, vamos a hablar de las últimas declaraciones de Gerard Piqué. El Barcelona venció 2-4 ante el Nápoles para certificar el pase a los octavos de final de la Europa League. El conjunto dirigido por Xavi Hernández ofreció un juego que convenció a muchos seguidores y a Gerard Piqué celebró tras la disputa del encuentro. El equipo llevaba un tiempo que no competía a nivel que se presupone en un club como el Barça. Hemos vuelto a los orígenes, a lo que siempre deberíamos haber jugado y que quizá durante un tiempo dejamos de hacerlo, explicó el zaguero. Piqué evitó señalar responsables de la mala racha que el club venía atravesando y destacó la necesidad de pasar páginas. Además, afirmó que estas victorias ayudan mucho, aunque no se haya tratado de la consecución de un título. Han cambiado muchas cosas. Hay una base en la cual el equipo se siente con confianza y cómodo. Nos hemos reforzado muy bien en invierno. Tenemos pólvora de verdad arriba y contamos con que vamos a competir, añadió. Además, Piqué habló sobre su tanto y sus contribuciones en la zona ofensiva. Yo de delantero hubiera metido 15 o 20 goles por temporada, pero la verdad es que atrás también me lo he pasado bien. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!